Medio de la gran concentración de manifestantes en la Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital colombiana de Bogotá, varios de nuestros colegas fueron atacados y retirados del lugar, incluso de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Los manifestantes impidieron varios medios de comunicación ejercer la labor de informar, violando la libertad de prensa. Esto ocurre justo cuando hoy se celebra acá en Colombia el Día del Periodista. A todos nuestros colegas, feliz día y obviamente no estamos de acuerdo con lo sucedido, estos ataques el día de ayer. Vean el siguiente informe. Los ataques contra algunos medios de comunicación se presentaron en la Plaza de Bolívar y en la Carrera Octava, frente al parqueadero del ingreso al Palacio de Justicia. Así le gritaban los manifestantes al equipo de prensa de Noticias RCN. En ese mismo lugar, este agitador expone a la periodista. ¿Qué se siente trabajar para los medios como el suyo? Varios de los manifestantes se le van encima al equipo de Noticias RCN, al punto que el camarógrafo empieza a perder el equilibrio ante los empujones. Periodista y camarógrafo ante los hechos violentos fueron protegidos en una cafetería, mientras un grupo de gestores de convivencia del distrito los rescató y puso a salvo. Una situación similar vivió este periodista de Blue Radio, que cubría la marcha en la Plaza de Bolívar, a quien esta mujer, a la fuerza, le intenta quitar el micrófono. En el mismo lugar, otro colega de la FM fue instigado por personas que le preguntaban de qué medio era. En inmediaciones del Palacio de Justicia, otros medios de comunicación tuvieron que salir corriendo debido a intimidaciones que impidieron el ejercicio de la libertad de prensa. De verdad que esto es muy indignante, el trato, no solamente a los magistrados, a los altos representantes de la justicia en Colombia, sino a los periodistas que ejercían su labor. Me sumo a esa voz de mi compañera Diana Jallón en rechazar este maltrato a los medios, a los colegas, a los periodistas. Feliz día para todos y desde NTN24 rechazamos cualquier intención de acabar con la libertad de prensa que es base de toda democracia. Y saludamos también a Hernando Herrera, el mercado, él es director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia. Bienvenido, doctor Herrera, a la mañana de NTN24. Muchas gracias a ustedes por su amable invitación. Diana, Carla, desde luego me uno a esa congratulación por el Día del Periodista. Felicitaciones a ustedes, a todos sus colegas. Solidarizarme también por lo que pasó ayer frente a las intimidaciones y amenazas de las que fueron objeto varios periodistas simplemente por ejercer el derecho democrático a la libre expresión y a la libertad de información. Valoramos mucho ese saludo, doctor Herrera, además de lo que ya hemos analizado y hemos hablado sobre lo que sucedió y de la gravedad de estos hechos, preocupa también, y voy a arrancar con lo más reciente, preocupa cómo el gobierno y sus representantes le mienten a la ciudadanía, ¿en qué sentido? Todos leímos la convocatoria al presidente Gustavo Petro a las marchas, a las convocatorias, vimos a los funcionarios apoyándolas, vimos el canal institucional diciendo que había que llegar a ciertos puntos, entre esos la Corte Suprema de Justicia, y ayer cuando todo se sale de control, cuando estos seguidores tienen prácticamente secuestrados a unos magistrados, a los periodistas y a los funcionarios salen a decir que no, cuando vimos fotos de los funcionarios y de los ministros acompañando y apoyando la marcha, eso de verdad es un irrespeto absoluto con la ciudadanía colombiana. Son días, por así decirlo, de gran bipolaridad institucional, pero además se cometió esa incorrección con los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De buena fe, el presidente y el vicepresidente de esa corporación asistieron a una reunión en la Casa de Nariño, ello con el objetivo precisamente de que se le señalara y se le dijera al jefe del Estado y desde luego también a sectores afines que la Corte Suprema de Justicia requería de tranquilidad y de garantía para su independencia e imparcialidad a efectos de adoptar la decisión con relación a quién va a ser la nueva fiscal general. Hubo en ese momento entendimiento por parte del Ejecutivo y además se le garantizó que eso no iba a ser así. ¿Cuál sería la sorpresa cuando precisamente luego de dejar la Casa de Nariño se encontraron los magistrados, todos ellos de la Corte Suprema de Justicia y en general todos los magistrados con que se seguía insistiendo en marchar frente a las instalaciones de esa alta corporación? Lo que pasó ayer es muy grave porque no solamente se alteró el libre flujo de unos magistrados, también se intentó tomar la Casa de la Justicia y no solo de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia porque ahí mismo en el Palacio también sesiona la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es decir, un intento de afectar a la justicia toda. Señor Herrera, ¿qué tan preocupante para la estabilidad de Colombia tiene que ser o cómo se debe tomar lo ocurrido? Ayer, miren, en las redes sociales había un término que ya estaba rondando y que entre chiste y chanza, pero también puede ser preocupante y es un castillazo por parte del presidente Petro comparando un poco con lo sucedido con el presidente Castillo. ¿Realmente debemos preocuparnos tanto o digamos fue una envalentonada, me disculpan el término, de un día y poco a poco el agua vuelve a bajar? Pues a mí me preocupa sobremanera eso, pero además también me preocupa la demora en la reacción para garantizarle la seguridad a los magistrados. Pasaron horas, efectos precisamente de que se pudiera determinar de manera eficiente un operativo que le permitiera a los magistrados poder salir del Palacio y es más, no solamente se les privó de su libre locomoción, también de la posibilidad de alimentarse, porque los magistrados tuvieron que hacer varias horas de ayuno obligado en la medida en que fue absolutamente imposible que alguien entrara o saliera del Palacio de Justicia. Esto no tiene antecedente alguno y desde luego hay que calificarlo sin bemoles como grave. Adicionalmente también debo señalar lo siguiente, si se vuelve a insistir en esto, se estará en mora por parte de la justicia de acudir ante las instancias internacionales para que se proteja la dignidad de la misma. Si en una democracia no existe respeto por la independencia y por la autonomía judicial, no estamos en una democracia. Pues sí, sin bemoles, sin bemoles, la gravedad de esto es muy preocupante. Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia de la Justicia, gracias por acompañarnos aquí en la mañana en ETN 24. Nuevamente los agradecidos somos nosotros desde la Corporación Excelencia de la Justicia, respetemos la institucionalidad y hoy es un día para solidarizarse con dos sectores que ayer fueron agobiados e intimidados. Por supuesto, la rama judicial encabeza de una institución tan digna que entre otras ha inmolado magistrados para darle ese compromiso institucional al país. Y desde luego también la actividad de ustedes, la actividad periodística, frente a la cual ha pasado exactamente lo mismo. Son profesionales serios que además cumplen con una misión importantísima, generarnos a todos, la posibilidad de estar debidamente informados. Toda mi solidaridad a los periodistas y toda mi solidaridad a los magistrados. Pues sí, muchas gracias. Cuatro horas se demoró en llegar la policía al lugar, más o menos.